...lo que compartimos con el usuario con el fin de generar una relación a largo plazo con el usuario. Entonces, bueno, démosle un caluroso aplauso y una bienvenida. Y sin más, los dejo con Eric Leiva. Muchísimas gracias. Bienvenidos, campoceros. Los que no se han acercado pueden acercarse. Va a ser una conferencia muy entretenida, de mucho provecho. Y creo que es el primer paso y el último paso para emprender es quizás el punto más importante para cualquier negocio, idea o experiencia que quieran emprender. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es, ¿quiénes de ustedes quieren ser emprendedores? ¿Verdad? Levanten la mano. ¿Ya lo han intentado? ¿O no lo han intentado? Bueno, si ya lo han intentado, saben que es difícil. Hay que sufrir. Hay que decir, bueno, Dios, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Verdad? Pero lo que les quiero decir es que nosotros no decimos simplemente, los emprendedores reales no decimos simplemente, vamos a construir el muro más grande del mundo, vamos a construir el muro más fuerte del mundo que se pueda haber hecho. No. Lo que nosotros hacemos es agarrar un ladrillo y ponerlo de la mejor manera que se pueda poner cada día, todos los días. Entonces, de esa manera, cuando nos demos cuenta, al final de un año, vamos a tener ahora sí la pared más fuerte y más grande del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días tenemos que aprender, todos los días tenemos que aprender algo nuevo, ya sea en el trabajo, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestras amistades. Entonces, un emprendedor es una red de networking, eso es. Si me ayudan con el video, por favor. Bueno, ya les comentaron un poco sobre mi trayectoria, esa trayectoria continúa. Este, ¿me considero emprendedor? Sí. ¿Quiero llegar a ser un líder? Sí. Y por eso estoy acá, un gran desafío nuevo, espero que les sea de mucho provecho. Vamos a iniciar entonces, a ver si se funciona. ¿Cuáles son los objetivos de la agenda? Vamos a aprender que es, what the hell is user experience, ¿verdad? Porque muchos no sabemos qué es user experience. Entonces, lo segundo es, vamos a aprender sobre los 10 mandamientos de user experience. ¿Para qué? Vamos también a aprender a hacer user experience. Todos los que están acá, van a aprender cuáles son las técnicas principales para hacer user experience y los puedan aplicar a todos sus emprendimientos, a todos sus desarrollos de software, a todos sus, no sé, quieren emprender un libro, quieren hacer una aplicación móvil, todo lo que quieran, ¿verdad? Gracias por el lado. Y al final, vamos a ver una técnica de innovación. ¿Cómo aplicar esto a cualquier idea? Porque muchas veces, no tenemos una guía de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, iniciamos. User experience. ¿Qué creen que ustedes que es user experience? ¿Solo una palabra bonita? ¿O es este, solo tiene que ver con diseñadores? ¿Tiene que ver con usuarios? Yo les digo no. User experience. La experiencia de usuario es un hilo que corre a través de todas las disciplinas, pero que ninguna disciplina la posee ni la controla, ¿verdad? Quiere decir que cualquiera que sea su profesión, sea informática, sea gerente de mercadeo, sean project managers, sean educadores, user experience les va a tocar, les va a aplicar. La norma ISO 9241 la define como la percepción de una persona y las respuestas que resulten del uso o el uso previsto de un producto, sistema o servicio. Involucra emociones de los usuarios, creencias, preferencias, percepciones, respuestas físicas y psicológicas, comportamientos y logros que ocurren antes, durante y después de su uso. Tres factores principales, el sistema, el usuario y el contexto, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos dice esto? Muchas veces olvidamos, tenemos una idea, es muy buena, olvidamos para quién la hacemos, olvidamos que son personas que construyen esas ideas, olvidamos que son todo tipo de personas que van a utilizar esas ideas y nos olvidamos de su contexto de uso, queremos hacer una aplicación internacional y no conocemos a los hindúes, no conocemos a los árabes, no conocemos a los asiáticos, creemos conocerlos, pero no es así. ¿Por qué utilizar user experience? ¿Por qué es importante? Gracias. Acá les voy a dar un pequeño video, de una idea en realidad grandiosa, tal vez se rían, pero aquí van a notar por qué la importancia de experiencia de usuario. ¿Me ayudan con el audio, por favor? Ahora sí. Parece que tenemos problemas de audio, no hay problema. Lo que vemos acá, bueno, son las personas aborígenes, ¿verdad? Antes cuando estaban tratando de vender y construir la rueda. El director de operaciones les dice que la rueda es algo que les va a hacer posible, les va a hacer posible innovar, les va a hacer posible transportarse, va a revolucionar el mercado, sin embargo, ellos no están de acuerdo, ¿verdad? Dicen que la rueda es un poco feminista, que si la rueda rueda se puede ir, entonces que van a perder sus cosas. Y entonces, al no saber vender la idea, o al no poder comprender al usuario, una gran idea en estos tiempos, se pierde, es fatal. Eso es un failure grandísimo, en el cual todos los días un emprendedor tiene que luchar. Tenemos ideas para cambiar el mundo. Y toda idea puede cambiar el mundo. Lo más importante es saber venderla, saber comunicarla. De hecho, dicen que para ser exitoso, en cualquier proyecto, solo se necesita que la idea sea 10% viable. El otro 90% depende del emprendedor. Depende de la forma que sepa. Comunicarla a los usuarios para que la utilicen. Continuamos con el bien. Aquí están los inversionistas, tal vez, riéndose de nuestra idea, se van. Pero bueno, el camino continúa. Todo emprendedor sabe que hay que fallar, hay que fallar 10 mil veces, pero hay que continuar. Ok, entonces, ¿por qué User Experience? Lo primero es para entender la perspectiva y contexto único de nuestros usuarios. ¿Verdad? Ustedes pueden hablar tal vez con su madre, con sus padres. Tienen un contexto de vida muy diferente al que todos ustedes tienen. ¿Verdad? Lo segundo es para construir empatía. Esto es saber cómo se siente la otra persona. ¿Cómo va a interactuar esa persona con nuestra idea, con nuestro emprendimiento, con nuestra aplicación móvil, con nuestra aplicación web? Lo segundo es para desarrollar un lenguaje común con nuestros usuarios. Todo el mundo sabe qué es postear en Facebook. Todo el mundo sabe lo que es utilizar Uber. Se crean palabras en un contexto sociocultural que todo el mundo entiende, hasta un niño de 5 años. Todos saben qué es dar like, qué es postear, y saben automáticamente que es en Facebook. Entonces, son empresas muy grandes que ya comunicaron su lenguaje. Lo que sigue es para abordar el diseño de manera ética. Los emprendedores emprendemos no para ganar dinero, sino emprendemos para hacer de esta vida y de este mundo un lugar mejor. Entonces, ponemos de primero al usuario. El usuario es lo más importante. Entonces, si en nuestra idea necesitamos que todos los usuarios paguen una comisión, pues esa comisión tiene que ser pensada en la realidad de las personas. No en lo que nosotros queremos ganar. Para identificar problemas. Esto nos ayuda a resolver riesgos, a prevenir riesgos, a ser proactivos, a encontrar por qué nuestra vida puede fallar. Para descubrir lo inesperado. De igual manera. Para inspirarnos a crear soluciones adecuadas. Muchas veces, de hecho, muchas de las empresas que están acá tienen ideas muy buenas. Sin embargo, solo esperan a que llegue una compañía a comprarles, a decirles qué necesitan. Al contrario, no. Tenemos que ser capaces de diseñar una solución integral que se adecue a las necesidades del usuario. Eso es parte de la problemática. En la era de la información, hay demasiada información. Si ustedes tuvieron la posibilidad de asistir el día de ayer a la conferencia Big Data, saben que hay demasiada información. Y esto al usuario, en realidad no le interesa, ¿verdad? Le interesa al usuario es poder contar con la información que él requiere, en el momento que requiere, de la forma que él requiere. ¿Qué logramos con User Experience? Logramos fidelidad a largo plazo, divulgación espontánea, logramos el boca a boca. Una aplicación como Viver está en un año en más de 53 países. Es increíble, ¿verdad? Es capaz de ser disruptiva socioeconómicamente en todos los países, sin importar las políticas o las trabas que les puedan poner. Aumenta la productividad y ventas. Disminuye los costos. Provee de manera espontánea una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque tiene un carácter diferenciador. Es totalmente apegado al usuario. Los cuatro pilares, lo más importante, y eso lo vamos a estudiar el día de hoy, son usabilidad. Esa es la facilidad de uso. La aplicación que ustedes desarrollen, tiene que poder utilizarla hasta un niño, una persona mayor, una persona de cualquier cultura, de cualquier país. Entonces, para esto se utilizan símbolos, se utilizan mensajes, que todos pueden entender, y un lenguaje común. Utilidad. La aplicación puede ser muy bella, pero si no funciona para lo que el usuario realmente lo necesita, realmente lo requiera, de nada va a servir, ¿correcto? Accesibilidad. Pues también tiene que ser accesible desde diferentes medios, y el usuario espera exactamente la misma capacidad de funciones que tiene, desde una tablet, desde un móvil, desde una PC, desde que sea desde el auto. Si la aplicación está ahí, tiene que ser igual, tiene que proveer todas las funciones que tienen cada uno de estos dispositivos. Lo más importante para User Experience es valor, generar valor para el usuario. Pongo de nuevo un ejemplo como Uber. Uber, ustedes saben que un taxi lo pueden adquirir por la mitad de precio, es un carro más nuevo, ofrecen aire acondicionado, te ofrecen cargar el celular, te ofrecen confites, entonces te crean totalmente una experiencia que definitivamente genera valor para las personas. Entonces, así está pensado. Y aunque ustedes no lo crean, las ganancias son altísimas de Uber, cobra un 30%, es demasiado. La gente ni siquiera piensa por el valor que agrega a los usuarios. Esto es parte también de las ventajas de User Experience. El buen diseño agrega valor más rápido de lo que agrega costo. Vamos a ver cómo. Ok, esto es una imagen de una forma de interactuar con el usuario. No sé si ustedes han topado, tal vez en automercado o en las mejores cadenas de supermercados, aunque ustedes no lo crean a la vista del consumidor, ponen los productos más caros, más premium y más finos. Y más por abajito ponen los que están en promoción, los de las marcas más comunes, nacionales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Con solo ponerlo, con diseñar la interacción con el usuario, con solo ponerlo al nivel de la vista, el supermercado va a tener inclusive el doble ganancia. Esos productos son muchísimo más caros, ¿verdad? ¿En qué nos diferenciamos del estudio de mercado? Los emprendedores globales saben que ya no es necesario un estudio de mercado. Un Steve Jobs no hizo un estudio de mercado. Un Mark Zuckerberg no hizo un estudio de mercado correcto. Ellos diseñaron pensando en el usuario. Entonces, nosotros nos centramos en las personas. Entendemos sus objetivos. En cambio, la investigación de mercado se centra en el producto y se olvida de las personas para las cuales se desarrolla el producto. Ok, ahora sí, vamos a ver los 10 mandamientos de User Experience según Nick Flink y Raina Cliff. El primero es, el usuario siempre tiene la razón. O sea, si un usuario no sabe usar una aplicación, no es porque el usuario es tonto o porque el usuario tal vez tiene 60 años y no sabe usar el celular. No, es problema de nosotros si no sabe utilizar la aplicación. No tenemos que olvidar eso nunca. Esto es muy importante. Tú no eres el usuario, tampoco tu jefe. O sea, ni el inversor que nos puso la plata y nos está pidiendo todos los días cómo va el proyecto. Nosotros mismos, ni nuestra familia, ni todos los desarrolladores que tenemos entre nuestro equipo son el usuario. No, el usuario está en la calle. Aquí vemos una imagen muy conocida en User Experience. Para nosotros desarrollar es la interfaz de usuario, la lógica, los datos. Es una aplicación como Facebook, Uber, ABNB.